¿Encontraste una vulnerabilidad en tu código y no sabes muy bien cómo mitigarla? La explicación de vulnerabilidades de GitLab Duo te ayuda a comprender mejor las vulnerabilidades en tu código. Funciona con escáneres programados para ejecutarse en el código o en tus pipelines de CI-CD para descubrir las vulnerabilidades. Puedes administrarlos desde el informe de vulnerabilidades. Puedes seleccionar una vulnerabilidad para ver tanto su ubicación en el código como el escáner que la detectó. Desde aquí puedes consultar la explicación de vulnerabilidades de GitLab Duo. Esto ofrece una descripción resumida de la vulnerabilidad. Te dice cómo se podría explotar y cómo solucionarla en tu código. Con la explicación de vulnerabilidades de GitLab Duo puedes corregir las vulnerabilidades con mayor eficacia, mejorar tus habilidades y entregar más rápido un código más seguro.